porque ya se inició la temporada de incendios forestales 2023-2024 y ya han ocurrido algunos incidentes, justamente lo que ocurrió también en Coronel. Carlos Quintana nos va a ahondar y estamos en vivo y en directo para saber también la situación actual del lugar. Hola Matías, muy buenas tardes y nos saludamos acá específicamente en Coronel porque durante la mañana volvimos al sector donde ocurrió el incendio específicamente en la población Los Pirquenes, en el cerro obligado un poquito de contextualización para aquellos que quizá obviamente ha pasado mucho tiempo desde eso, pero vamos a contextualizar un poco fue precisamente en la mañana, en la tarde, corrijo, del 6 de noviembre cuando por parte de vecinos empiezan a surgir denuncias de incendio específicamente en una vivienda que había en la población Los Pirquenes. Acto seguido se hace llamado a bomberos, cinco compañías de bomberos asistieron para tratar de mitigar la situación, lamentablemente el incendio dio con víctimas fatales, 14 víctimas en total, todas ellas extranjeras y que al mismo tiempo esto puso en evidencia no solamente las carezas que se viven en las poblaciones específicamente también en Coronel, sino también a nivel nacional. No olvidar que esta noticia fue titular en diferentes medios de comunicación alrededor del mundo y por lo mismo se han realizado diferentes procedimientos en lo que ha sido esta noticia. ¿A qué me refiero con eso? Por una parte está el proceso de repatriación, al mismo tiempo tratar de solucionar algunos de los problemas que aún persisten específicamente en el sector Los Pirquenes, uno de ellos relacionados a la luz. No olvidar que por lo menos en diferentes puntos de la población Los Pirquenes el problema de las luminarias ha sido una constante, pero desde la misma Junta de Vecinos y también desde la misma municipalidad ya se dio el visto bueno para poder empezar a gestionar los trabajos en lo que vendría siendo lo que serían los casos de las luminarias en particular. Sin embargo, aún quedan ocho problemas pendientes que estamos hablando del mismo traslado de las familias. No olvidar que muchas de ellas aún están esperando un traslado a una vivienda digna. Al mismo tiempo, tenemos algunas declaraciones por parte del alcalde Boris Chamorro. Te invito a que pasemos a escucharla, Matías. Desde que ocurriera este incendio el 6 de noviembre, inmediatamente nuestro equipo, a través de la unidad de asentamiento precario, se puso a disposición de la comunidad del campamento Los Pirquenes. Hemos hecho colaboración en materia de contención. Hemos estado preocupados esencialmente de las familias de estas 14 víctimas y dentro de ellas 8 niños que fueron afectados, lamentablemente, producto de este incendio. De igual manera, operativo de salud, de igual manera operativo de contención por parte del Servicio de Salud de Concepción y de igual manera lo que dice relación con el desmalezamiento del entorno y del territorio. Bueno, ahí está Boris Chamorro en relación a lo que va a ser también este trabajo hacia el futuro. Finalmente, el Servicio Médico Legal logró identificar a 13 de las 14 víctimas que corresponden a tres grupos familiares en que también está 8 niños y niñas involucrados. Una todavía no logra ser identificada, pero al menos ya se ha avanzado en aquello, sobre todo tomando en consideración que durante lo que afectó el pasado 6 de noviembre había mucha incerteza en aquella situación. Al menos se ha ya con un 99,9% de certeza identificado a 13 de las 14 víctimas de este incendio que ocurrió en Coronel Carlos. Exactamente, Matías, y que por lo menos también otro detalle importante que tiene que ver con el mismo proceso de repatriación. Aún se están haciendo los trámites correspondientes. En este caso se está trabajando con la Fundación No Me Olvides para poder tratar de agilizar los procesos. Sin embargo, de acuerdo a la información que nosotros manejamos, las ánforas correspondientes a estas familias aún no han sido trasladadas a su país de origen. Al mismo tiempo, nuevamente está en discusión lo que vendría siendo el futuro de la población Los Pirquenes en materia de lo que va a ser el traslado a viviendas dignas y que por lo menos hay, de acuerdo a las mismas palabras del alcalde Boricha Morro, se están aún haciendo las gestiones en cuanto a los catastros por parte de lo que sería el proceso lícito para poder acceder a una vivienda. Al mismo tiempo, se está haciendo el catastro de cuántas mujeres y niños habitan en estos campamentos, por lo menos en el caso del campamento Los Pirquenes. Son cerca de 300 las familias que están habitando ahí. Por lo menos hay buenas noticias en lo que es la materia de las luminarias. Sin embargo, al mismo tiempo está pendiente otros temas. Por ejemplo, la misma seguridad, por decirlo por un lado. Y también está otra materia súper importante que tiene que ver con el acceso que tienen muchas personas a esas poblaciones. ¿A qué me refiero con eso? No olvidar que los bomberos experimentaron muchos problemas para tratar de mitigar ese incendio del 6 de noviembre. Al mismo tiempo, hay actualización, pero de todas formas hay otras cosas que se mantienen pendientes, esperando obviamente que se traduzca en buenas noticias durante los próximos días.